Hola señores Voy a jugar a Pathfinder Pero no tengo internet No tengo internet Así que por eso no sale El fondo del video Con el background Que hago con la miniatura Vamos, esa que hago Para todos los juegos No me acuerdo donde quedé Voy a mirar, vamos a mirar A ver si me viene internet Si me viene no Tiene una alberia A ver si la arreglan para mañana Pues no Bueno Creo que estaba en Castillo de la bruja Con nosotros la bruja Puedo darle a la R I I I I el conjuro no me suena decir no me suena decir yo juraría que aquí había estado por el puto nano esto coño no me suena decir que dura es vale vale Vale, entonces lo que me falta es hablar con este cabrón, claro. Harry. Artusia. Más para adelante, cabrón. Más tarde. Pobre las. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Hace que podemos hablar. No, no. ¡Gracias! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias! Un goblín, más bien. No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no Vale No, no, no No, no Bye Aquí está A ver, ayuda de un clérigo Pergaminos Por magia Aquí está, restablecimiento Y restablecimiento menos No, no, restablecimiento, vale, 700 Uuuh, mama 14, ¿verdad? 14, ¿sabes qué sentid? 10.500, ¿eh? Qué moneditas, ¿eh? ¿Tenía que caras rico o algo? Pues nada, vamos a darle mierdas, como está apareciendo No sé por qué tengo tanto Es de la mitad De otra parte, ¿hidra? Vale Vale Vale, todo para ti, por si no, todo para ti, que más. Todo es jodido, ah no, eso es de defensores, eso es, vale, 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 8000, vamos, tranquilo. Está el restauracimiento, para mí misma, así no, eh, ya ha restaurado un nivel negativo. A ver. ¿Era esto? Tengo que echarle otro. Otro nivel negativo, ya está curado, establecida. Vale, caí sin crear, boludo. Bueno, vamos a mirar al reino, a ver. La verdad, que no es por esto... Oye, ven. Ah, por culo. No, ya está. ¡Gracias! 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 Perfecto. El lago vela, ¿eh? Dos meses. Sí. Ah, sí. Por las aventuras. ¡Porque chileo! Vamos a dejar aquí alguna mierda. Que seguramente no nos hará falta. La tonta victoria. Ya. El látigo se lo llevó el cascaberno. No, no. Tapo. Vale. Vale, a ver. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Donde está el martillo de este de Thor. Voy a guardarlo por si acaso. Yo creo que esto lo ya ha hecho, tío. Ah vale, sí, esto es lo que había hecho. A ver, me parecía muy rápido, raro, tío, que no me había dado la misión por evolucionada. Eso mismo, ya lo había hecho tal vez, se conoce que he cargado una partida anterior y no. Voy a decirle lo otro, a ver. No, da igual lo que diga. No por culo, vale, nada. Vale, ya solo hemos quedado la alparia esta. No. 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 O sea, ¿qué hago, tío? Que rucazo O sea, parece que vamos a tener problemas, ¿eh? O sea, parece que vamos a tener problemas. A Boken también se los había llevado esto, ¿no? No lo sé. Vamos a hacer el viaje semi-rápido este, de darle y que vengan. Ya la mierda, jamás es la hora de cenar ya. Voy a pausarlo, no lo voy a cortar. Y luego retomo aquí mismo en pista. A ver... Voy a hacer una... Lo voy a llamar... Eh... Post... Hargrim barra... Lativo. Vale. Perfecto. Entonces ahora voy a cargar... Entonces ahora voy a cargar... Mira a esta. Seresto. Vamos a llamar... ... ... ... ... Vamos a llamar... Bueno, bueno, te doy vuelta. Muy bien. Vamos a irnos de aquí. Voy a abrochar plazos secundarios. Mierda, no era aquí. Hostia, el pergamino prisa. Necesito pergaminos y pociones de prisa. Pero duran bastante. Que hagas esta de puta madre. A mi gusto, eh. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vaya, vaya. Hongos. Gracias. No me acuerdo de esto. No me acuerdo. Gracias. No me acuerdo. 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 No. 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 un momento vale, vale, ya me acuerdo armadura de cuero sin identificar no veo aquí mucha diferencia eso fue fácil vale, ya no sé si esta misión se me habrá algo real no sé si esta misión no sé si esta misión no sé si esta misión se me hará Ah, bueno, mira. Vale, me voy a comer unos putos pistachos y he quitado el ticarao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Vamos para allá. Vamos a evitarlo. Bye. 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 La misión de la milio. Mira de puta madre. Bárbaro. Bárbaro. Qué padre. Qué feo eh. Oh, cualquier cosa, eh? Oh, no! Siempre creía en mí. Y ya Venga, papá oso. Uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Qué nos está diciendo? Oh, oh. No. 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 ¡Ah! A ver si se puede hacer reír, el fantasma. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hmm! ¡Ah! 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 ¡Toma, madre! Pobrecito. 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 ¡Uy! ¡Pap! ¡Pap! Vale, 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 vale. Ah, aquí viene, aquí viene. Tion o Tion, Muerte de Dian, Leriot. Tion o Tion, Muerte de Dian, Leriot. 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 Tion, Muerte de Dian. Tion, Muerte de Dian, Leriot. 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 Tion, Muerte de Dian. Tion, Muerte de Dian, Leriot. Tion, Muerte de Dian. Gracias por ver el video 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 Oh... Precisely Hmm... Oh... 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 Bueno, yo creo que voy a dejarla aquí. La primera misión está seleccionada en esta capa. Las misiones de amigos y compañeros. Yo estoy cansado. A la cama, así que nada. Nos veremos. Bye bye.